El bohío era una miseria. Ya estaba negro de tan viejo y adentro se vivía entre tierra y hollín. Se volvería inhabitable desde que empezaran las lluvias. Ella lo sabía y sabía también que no podía dejarlo porque fuera de esa choza no tenía una llagua donde ampararse. El cuento en un bohío de Juan Bosch es uno de los más tristes que yo haya podido leer y que trata un tema que es una constante en la literatura de Juan Bosch, que es la desigualdad, la pobreza en que vivió y vive el campesino dominicano. Él lo decía que esa desigualdad que él vivió cuando era pequeño se vio reflejada de alguna manera en su narrativa, sobre todo en sus cuentos. Los personajes son muy delineados y desde el principio te mantienen a la expectativa de lo que va a ocurrir. Son personajes que desde su inicio ya te dicen que hay una situación dramática, difícil de resolver. Y en algún momento cuando vemos ese atisbo de esperanza, ese momentito en que pudiera resolverse la situación de esta mujer con dos hijos enfermos, eso se desvanece con el tiempo. Yo creo que en la mujer, sobre todo en la que es madre, cala muy dentro, nos remueve por dentro porque quizás en algún momento hemos vivido situaciones angustiosas con nuestros hijos. Y ese cuento en un bohío pues nos demuestra lo que es capaz de hacer una mujer por atender a sus hijos. Es una constante en la cuentística de Juan Bosch, la desigualdad social, la pobreza extrema en que vivió el campesino. Y no solamente ha sido una constante en su cuentística, en su narrativa, sino en su propia vida de político, de escritor de ensayos económicos, políticos, históricos. Y cuando a Juan Bosch le toca gobernar, aunque fue por solo siete meses, pues ahí se demostró que realmente es un hombre que vivió para ayudar a su país y sus cuentos fueron una denuncia social. Y yo creo que esa sensibilidad social quedó ahí plasmada en sus cuentos para que no haya olvido. Yo invito a la juventud dominicana a leer este libro, Cuentos y Valores, que contiene 14 cuentos del maestro de la cuentística dominicana, el querido Juan Bosch. Son cuentos que cada uno va acompañado de un comentario y que yo les aseguro que cuando empiecen a leer, pues no se van a detener porque siguen la estructura básica del cuento que te sorprende, que te sacude de inicio. Es decir, que Cuentos y Valores de Juan Bosch disponible para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!